I already know what my sense is. Atala Sarmiento se topó de frente con Cynthia Urias quien a principios de abril informó que la guapa conductora se encontraba negociando con productores de Televisa cuando aún trabajaba en Ventaneando, y su reacción dejó sin palabras a los testigos. Sin imaginarse que la nota se convertiría en todo un fenómeno viral, la periodista de espectáculos declaró ante el desaparecido programa radiofónico que crees, yo la vi en el sexto piso, de Televisa, vestida con un saquito rojo muy bonito y unos pantalones deshilachados de abajo. Durante una entrevista, Atala Sarmiento negó que haya estado en las instalaciones Televisa y tachó a Cynthia Urias de mentirosa, nunca en mi vida la he visto personalmente, pero... No sé qué motivos habrá tenido para decir lo que dijo, los desconozco, no pasa nada, para mí no merece la pena ni siquiera ahondar en el tema. Aunque Cynthia Urias aseguró que en ningún momento quiso hacerle daño a la entonces presentadora de TV Azteca, reconoció que inicialmente pensó que ya se había integrado a la empresa, por lo que le pidió a Atala Sarmiento que asumiera las consecuencias de sus actos. Después del escándalo y un gran número de dimes y diretes, Atala Sarmiento bloqueó a Urias de sus redes sociales, por lo que a su llegada a intrusos algunos pensaron que el día en que ambas se encontraran se armaría un tremendo zafarrancho. Este lunes, Alex Caffey escribió en su columna de diario Basta, que Atala Sarmiento y Cynthia Urias finalmente coincidieron en los pasillos de Televisa hace unos días, pero su reacción sorprendió a los testigos. Aunque ambas pudieron evitarse o incluso intercambiar algunas miradas despectivas, el periodista de espectáculos afirmó que sucedió todo lo contrario, pues las presentadoras se saludaron. No hubo sobresalto, rasguños ni jalones de greñas. ¿Tampoco intimaron? ¿El encuentro fue pacífico? ¿Qué te parece? Con información del debate, diario Basta, y quien foto, Instagram, arroba cintiaurias, arroba a Atala Sarmiento. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.